Últimamente yo estoy viendo en nuestra jovencita y a veces en los jóvenes también que han empezado a usar unas ciertas pulseritas raras ten cuidado que hay muchas de esas cosas que vienen de la brujería hay muchos collares que no los están fabricando, gloria a Dios no los están fabricando los cristianos, los están fabricando brujos, gloria a Dios y sabes algo, cuidadito vayas a caer bajo una maldición de Satanás estando dentro de la iglesia, el padre de familia, ser responsable gloria a Dios cuando tú mires a tu hijo con esa pulserita, pregúntale dónde las conseguiste dónde las compraste, gloria a Dios, papá, mamá me las regalaron préstame una tijera que la tengo que cortar, gloria a Dios, mire hermanito estamos viviendo los tiempos que no hay que estar con los ojos cerrados gloria a Dios, estamos viviendo los tiempos donde los brujos se meten a las iglesias y se hacen pasar por cristianos y no son cristianos pero yo te digo algo, donde esté el Espíritu de Dios Dios lo va a destapar 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 lo va a destapar alábalo, 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 alábalo y después nosotros decimos y qué opresión del diablo el muchacho no quiere nada con Dios aleluya, hay una opresión del diablo es que le está dando autoridad al diablo sobre tu vida al diablo no hay que tolerarlo al diablo hay que sacarlo en el nombre de Jesús de Nazaret vamos, ayúdenme échelo fuera alábalo a Dios hay que sacarlo, hay que sacarlo aleluya por eso le estoy diciendo a la iglesia que ore de madrugada porque Dios va a empezar a revelar cosas yo he visto esas cosas he visto el testimonio de muchos ex brujos que se compran ciertos collares y ciertas pulseras y ciertas cosas que ya tienen un pacto con Satanás usted quizá diga pastor, usted es un exagerado te aseguro que no me vas a decir así cuando estés atado por un demonio no me vas a decir así ¿sabe qué vas a decir? pastor, venga, ore por mí porque estoy viendo cosas raras estoy sintiendo cosas raras y no es el Espíritu de Dios y no es el gozo que viene de arriba no, es una cosa rara gloria a Dios estoy tratando de orar y no puedo orar quiero presentar un ayuno y tengo posición para ayunar quiero ir al templo y a 200 ganas de ir a la iglesia gloria a Dios al diablo Cristo vino en esta hora para deseen mascararlo gloria a Dios esta noche el Espíritu de Dios le va a quitar la máscara a los demonios le va a quitar la máscara a los diablos que están aquí gloria a Dios deja que Dios te ayude quizás usted diga que grosero fue Jesús yo no digo así yo digo que bueno fue Jesús les lucha que a tiempo les dijo ustedes son de vuestro padre el diablo mi hermano a mi me dicen eso y yo caigo de cabeza aquí al altar Jesús perdóname Jesús límpiame con tu sangre Jesús no le permitas al diablo que me vaya a poner una atadura Jesús no le permitas al diablo que tenga autoridad sobre mi Jesús a su nombre gloria mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo mi cuerpo no es morada de demonios mi cuerpo no le pertenece a Satanás gloria a Dios mi cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios Satanás que iba a sobajar alábalo gloria a Dios Satanás que iba a lo jamaya aleluya esta noche Dios para romper cadenas esta noche Dios para quebrantar el yugo del diablo aleluya santo vosotros sois de vuestro padre el diablo y no estaba nervioso Jesús no solamente le dio la palabra Jesús empezó a discernir que lo que tenían aquí adentro era un deseo aleluya un deseo de hacer las cosas que le gustan a Satanás ay Dios mío te voy a decir algo iglesia amada el que tiene a Dios metido hasta los huesos tiene deseo de hacer la voluntad de Dios tiene deseo de vivir la palabra tiene deseo de andar en santidad tiene deseo de estar orando delante de Dios tiene deseo de venir al culto a lavar a Dios tiene deseos de vivir lleno del Espíritu Santo alábalo que él vive gloria a Dios pero Cristo se dio cuenta que aquella gente era otro tipo de cosas que los movilla hermanos por eso es que iglesia amada mire cuando usted empiece a sentir cosas raras no se quede quieto gloria a Dios que por ahí anda rondando Satanás como dice el apóstol Pedro como león rugiente buscando a ver a quien se devora pero en el nombre de Jesús de Nazaret yo le ruego al Dios de la gloria que de las ovejas que están aquí no me lleve una el diablo gloria a Dios alábalo que él vive gloria a Dios ¡Aleluya! 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 Gracias.